pantalla. Ahora sí. Muy buenas noches, muchachos, muy buenas noches, bienvenidos a cada uno de ustedes al último capítulo de nuestro ciclo cero de aritmética, ¿no? Hemos tenido ya cerca de tres meses llevando este curso muy bonito, muy interesante, y es una forma distinta de poder ver la aritmética, ¿no? De una forma razonada, ¿no? Básicamente no utilizamos muchas fórmulas, sino mucha deducción, nada más. Que de esa forma se pueden hacer los problemitas, ¿ya? A ver. A ver, muchachos, ya estamos cerca, entre dos días empezamos nuestro ciclo cero, nuestro ciclo, diré, repaso de letras, nuestro ciclo cero de mate, nuestro ciclo, nuestro segundo grupo, pues, de RM desde cero, la verdad que estamos, pero muy agradecidos con cada uno de ustedes por el apoyo, pues, y la confianza que siguen depositando en nuestro grupo. Y tratamos de nosotros ser recíprocos con ellos y tratar de darle, pues, ¿no? Lo mejor, ¿no? Lo mejor, ¿no? Una muy buena educación, una muy buen servicio, eso es lo que tratamos de hacer. Ahí está. Gracias a ustedes, chicos, gracias a ustedes, la verdad que ha sido muy bonito estar tiempo con ustedes y vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Litos. Comenzamos, entonces, así de manera fugaz, fugaz y violenta, con algunos problemitas, pues, que el ciclo cero de aritmética me estaban pidiendo que era el caso de progresiones aritméticas y geométricas. Pero no es un tema complicado. Mira, te voy a mencionar, tú en RM has visto, hemos visto, mejor dicho, los chicos que ha llevado conmigo, sucesiones, ¿no? Yo te he enseñado sucesiones aritméticas de primer y segundo grado, ya, las sucesiones aritméticas, en aritmética le conoce como progresiones aritméticas. Nada más. O sea, es lo mismo. Es más de lo mismo, ¿ya? Sino que generalmente a veces en aritmética ponen algunos problemas un poco más abstractos, no tan coloquiales, ¿ok? No tan decos. Por ejemplo, mira. Dice, la suma del primer, del tercer y octavo término de una progresión aritmética es cuarenta y uno. Y la relación del quinto y séptimo término es de diecinueve veinticinco. El segundo término es... ¿Y ahora? ¿Qué haces a ver sugerencias, muchachos? ¿Qué haríamos cuando tenías este tipo? Vamos. Profe, mi fórmula. Bueno, tratemos de evitar eso. Tratemos de evitar ello. Simple y lógica nada más. Tú ya sabes que acá hemos estado haciendo la aritmética de una manera distinta. A ver, simple y lógica, ¿cómo sería? Fácil, ¿no? Yo tengo por acá mi primer término, tengo por acá mi segundo término, por acá un tercer término, por acá un cuarto término, podría ser un quinto término, ¿ya? Y así podría yo analizar, analizar hasta ver, llegar a un séptimo término, ¿sí? Llegar a un octavo término, ¿sí? Sí, a ver, octavo, si es lo que me piden, el quinto y el séptimo, ya está. Entonces, como yo no sé cuánto es el primero, tú por lo general te has acostumbrado a colocarle así, ¿no? A. Entonces, el segundo término tiene que ser un A más R. Profe, ¿por qué un A más R? Porque se supone que tiene que aumentar en razón a algo. Claro, porque tú sabes que la razón aritmética se hayan mediante la diferencia de dos cantidades. La diferencia de estas dos cantidades te va a dar R. Para que la diferencia de estas dos cantidades me siga dando R, el tercer término tiene que ser simplemente un A más 2R. Ahí está. ¿Ok? Para que la diferencia de todas las dos cantidades siga siendo R, entonces esta cantidad tendría que ser un A más 3R. Ahí está. Entonces, acá tú puedes colocar A más 4R. Por inducción, vamos, hay que deducir nada más. El séptimo término sería un A más 6R, ¿sí o no? ¿Sí o no? El octavo término sería un A más 7R. ¿Es correcto o no? Y de ahí viene la justificación, mira, ¿de qué te das cuenta? Acá ves un R, pero el término es 2. Acá ves 2R, pero el término es 3. Acá ves 3R, pero el término es 4. Acá ves 4R, pero el término es 5. Si te das cuenta, numéricamente uno menos. Y de ahí que los aritméticos puros, los normales, los comunes y corrientes, ¿qué es lo que hacen? El término enlísimo es igual al primer término más la razón por N menos 1. ¿Te recuerdas, muchachos? ¿Te recuerdas que te enseñaron eso? ¿Sí? ¿Te recuerdas? ¿Sí? Pero te recuerdas que yo dije que soy rebelde y que yo no utilizo eso. Simplemente utilizo el razonamiento, la lógica nada más. ¿Ya? Borramos entonces eso y simplemente ¿qué digo? Vamos, los datos. Acá dice, la relación entre el quinto y séptimo término de 1925. Oye, la relación, un dato proporcional, ¿no es cierto? Te hace recordar el tema de razones y proporciones que también lo hemos visto. A ver, el dato del quinto, quinto, a ver, quinto y séptimo término. Quinto y séptimo término, ya. Esos dos términos, es decir, a ver, el A más 4R es, es, ¿a quién? Al séptimo término y el séptimo término es A más 6R. ¿En qué relación van a estar? En relación de 19, de 19 a 25. ¿Es correcto, muchachos? En relación de 19 a 25. Ahí está. Oye, chicos, ya acá simplemente viene la parte operativa. La parte que necesariamente en los cursos de mate tienes que tener paciencia, el operar. Quizás en RM muchos de los problemas salen de manera razonada y de manera directa. Pero en los cursos de mate vas a tener que utilizar ello y también importa un poco la parte operativa. ¿Ya? Entonces, acá hay que operar. El 25 pasaría al otro lado a multiplicar, ¿no es cierto? Como cruzadita, pues el estadio no pasa a multiplicar. Entonces tendríamos 25A más 100R, es equivalente. El A más 6R es por 19, que sería un 19A más cuánto, a ver, más cuánto. 19 por 6, vamos, lánzamela, ¿cuánto sería? 19 por 6, 114, perfecto, 114. Ahí está, 114R, ahí está. ¿Ya? 114R. Leito, ya. ¿Qué hacemos? Fácil, pues. Los 19A pasas a restar donde está el 25A. Vas a encontrar 6A. El 100, el 100, el 100R pasa a restar al 114R. Vas a conseguir 14, ¿no es cierto? Vas a conseguir 14, ahí está. Ah, chévere. Y además, tú podrías hasta seguir simplificando, ¿sí o no? Tú sabes que puedes seguir simplificando, ya está. Le sacas mitad y mitad, entonces tendrías, ¿qué número? Tendrías 3A, es equivalente, ¿a cuánto? A 7R. ¿Es correcto o no, muchachos? Claro. Entonces, ¿a ti qué te han enseñado? Ah, profe, razones. Puedo decirte que A es como 7. No es 7A, es como 7. Y R es como 3. Digo como 3, porque puede ser cualquier múltiplo de 3. ¿Correcto? Puede ser cualquier múltiplo de 3, a excepción del 0, lógicamente. ¿Ya? Entonces, ¿y ahora, profesor, qué hago? Ah, mira, vas a utilizar eso de acá. La suma del tercer y octavo término de esta progresión geométrica es 41. La suma del tercero. ¿Ya? Entonces, tú dirás lo siguiente. A ver, profesor. El tercer término, ya sé que es A más 2R. A más 2R. Pero lo que yo no pasito a pasito. Y la del octavo término, octavo término, octavo, octavo. Acá está el octavo. Acá está el octavo. Acá está el octavo. A más 7R. Ahí está. La suma de estos me tiene que dar 41. Chicos, tu problema se te regaló, mira. Si tú operas, obtendrías que 2A más 9R es igual a 41. Pero tú ya sabes que el valor de A y el valor de R como cuánto es. Ah, sí, profesor. A es como 7K y R sería como 3K. ¿Es correcto o no, muchachos? ¿Sí o no? Entonces, si tú operas ahí, dime como cuánto sería el valor de A. O mejor dicho, ¿cuánto? No, ¿cómo? Porque el cómo es como una equivalencia. Realmente, ¿cuánto es el valor de K? Al ojo. Al ojo. Vamos, muchachos. Vamos, vamos, Fiorella. Vamos, hija Fernanda. Demuéstrame, mami. Demuéstrame. ¿Cuánto? Al ojo A. Uh, no te pases, pues. Oye, no te pases. Multiplica. 2 por 7K más 9 por 3K. Sumado, me tienes que igualar a 41. Y ahí vas a conseguir de que K es 1. Y si K es 1, ¿qué me está pidiendo a mí? A ver, profesor. El segundo término. Ya, pues el segundo término es A más R. Ah. ¿Y A cuánto valdría? 7K. Pero como K vale 1, simplemente A sería 7. R. R es 3K. Pero como K vale 1, o sea, simplemente sería 3. Conclusión, muchachos. ¿Cuánto vale el segundo término? Dímelo, por favor. ¿Cuánto vale el segundo término al ojal? Al ojal, 10. Ahí está. Te das cuenta, mira. Un problema chiquitito, mira, ve. Sin usar fórmula, lo podemos resolver también. Ahí está. De una manera lógica y razonada. Nada más. Entonces, esa es la intención, ¿no? En aritmética, probablemente vas a encontrar muchos problemas que necesitas de alguna fórmula que simplifica muchos pasos. Pero, muchos de ellos se pueden deducir. Utilicemos la fórmula para las situaciones más complejas. ¿Ya? A ver. Claro, si una profesión aritmética tiene un número impar de términos y el término central es 22. El número o el producto de los extremos es 259. Determine la diferencia entre el mayor y el menor. Y el mayor y el menor término. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Habla fórmula? Habla. Fórmula. A ver, ¿qué fórmula aplicamos acá? ¿Qué fórmula podemos aplicar acá, muchachos? A ver, recuerda. Recuerda, dime. ¿Qué fórmula podríamos aplicar acá? A ver. Uy, uy, uy. Lo estás pensando, ¿ah? Vamos, muchachos. No decepciones. No decepciones. Uy, uy, caramba. Uy, uy. Uy, buenas noches. Disculpe la tardada. Caramba, Rodil. Ahí está. Breine me dice, profesor, cantidad de términos. Cantidad de términos. Y si te digo que lo puedo hacer sin fórmula, ¿qué haces? Habla. ¿Querés que lo haga sin fórmula? No, mejor no. Eso lo hago ya para el siguiente ciclo. mejor hay que señale con fórmula como los chicos están mecanizados entonces, no, no, hay que hacerlo con fórmula ya vamos a hacerlo con fórmula entonces, ¿qué pasó? ah, sin fórmula, quiere Brainer, deducción o A profe, dicte aritmética, dice no, mi amigo Elías Cuestas va a dictar aritmética, me gustaría probablemente yo dicte las asesorías de aritmética, probablemente sí, voy a dictar asesorías de aritmética el detalle es que es por el tiempo, muchachos es por el tiempo, ¿ya? y yo estoy abocado a la dirección del grupo virtual y a su vez tengo que elaborar los materiales de RM, y tú sabes que nosotros tenemos en repaso clases dos veces por semana y en ciclo cero también dos veces por semana, o sea, tengo que hacer a la semana cuatro materiales ¿ya? entonces tengo que dedicarme bien a ello también ¿ya? entonces por cuestión de tiempo, porque queremos brindarle una muy buena, un buen servicio, entonces también hay que buscar a docentes, pues también destacados que nos apoyen, y mira sin fórmula a ver, acá te dice una progresión aritmética de un número y par de términos chicos, si yo tuviese esto, por ejemplo, mira mira, mira esto es una progresión aritmética pero ¿de cuántos términos? vamos, ¿de cuántos términos? de tres términos ¿correcto? ya en este caso la razón sería tres en este caso la razón sería tres ya ahora, vamos a poner esto si acaso a ver, mira tú mismo te vas a dar cuenta tú mismo te vas a dar cuenta ¿ya? ya está ¿ya? dime ¿qué en común tienen estos dos ejemplos? ambos son progresiones aritméticas de un número y par de términos ambos son progresiones aritméticas de un número y par de términos a ver dime, ¿podrías tú deducir cómo relaciono el término central? ¿podrías tú deducir cómo hacemos el término central? oye, ¿te recuerdas con la UNRM? he hecho el método de las parejitas ¿te recuerdas el método de las parejitas? te va a ayudar acá la suma de los extremos dos y ocho suma diez y la mitad es el término central ajá, mira, claro te recuerdas sumado diez y ese diez era el doble del término central sumados catorce ese catorce es el doble del término central sumados veinte y ese veinte es el doble del término central dime ¿y esa observación no la utilizamos también para hallar el término central de un cuadrado mágico? ¿se recuerda? ¿te das cuenta que cómo todo tiene sentido? ¿te das cuenta lo que te he enseñado en RM? también se puede aplicar en la aritmética ¿te das cuenta? ya no hay necesidad de utilizar forma ajá, ya, ya o sea, profesor, acá yo no sé quién es el último, el primer término no, no lo sé no sé también quién será el término central no lo sé tampoco sé quién será el último término tampoco lo sé pero sabemos que el término central es veintidós y es correcto o no, muchachos dime tú ¿es correcto que la suma de estos dos me tiene que dar el doble del término central? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿deduces o no? mira, tú dedúcelo nada más, ¿ah? por lógica ¿lo estás deduciendo o no? ¿no? eso lo hemos hecho nosotros en RM también entonces, ¿qué podemos decir, chicos? ¡ah! que el primer término y el último término deben sumar ¿cuánto? cuarenta y cuatro ¡ah! primer término más el último término debe ser cuarenta y cuatro ahí está ¿estamos? el primer término y el último término deben ser ¡ay, está en Pachamanca también! ¡uy! ¡qué rico Pachamanca! ¡uy! ¡gracias Antenor! pases por acá ahí está entonces, ahí está ¡profe! ¿y ahora qué más? ¡ah! fíjate, acá hay un detalle el producto de sus extremos es doscientos cincuenta y nueve y justamente los extremos son esos dos números o sea, el primer término por el último término tiene que ser doscientos cincuenta y nueve ahí estamos ahora, ni se te vaya a ocurrir tratar de ¡ah! su profe ya puedes sacar de espejo término uno, capaz de reemplazar no, juega con los divisores, muchachos juega con los divisores doscientos cincuenta y nueve es un divisor de cuánto? ¿de siete? sí, sí, sí a ver, divídelo, divídelo a ver doscientos cincuenta y nueve entre siete sí casualmente te da un número primo treinta y siete por ciento mira, a ver simplemente es el producto de dos números primos mira y la suma de estos dos me da cuarenta y cuatro el producto de estos dos me da doscientos cincuenta y nueve por lo tanto ya puedo determinar quién sería el primer término sería siete y sabemos quién es el último término ahí está ¡profe! pero ¿cuántos términos son? la verdad no me interesa ¿sabes por qué? ¿cuál es la pregunta? determine la diferencia entre el mayor y el menor término el mayor se supone que es el último término treinta y siete el menor sería el primer término que sería siete por lo tanto me están pidiendo la diferencia ¿cuánto sería? treinta así de simple ¿ves? sin fórmula sin fórmula muchachos ¿ya? ahí está maestro dicte por favor aritmética no, pero Elías Cuestas a mí es es un crack en aritmética ¿ya? me gustaría hasta dictar a álgebra ¿no? pero muchachos como les digo no hay tiempo chicos no hay tiempo no quiero dictarles así a media cañita nomás muchachos si no imagínense la tarea no voy a tener tiempo imagínense para hacer la tarea ¿no? no va a haber tiempo hay que dedicarles bien hay que darles un buen servicio profe ¿ha haber un ciclo de aritmética? no va a haber un ciclo cero en el ciclo cero ahí se va a ver el curso de aritmética álgebra geometría nuestro ciclo más te estamos iniciando este lunes profe habrá un ciclo cero de aritmética y física es un crack el de física ya empezamos ya física cero hemos empezado es más he visto ahí la grabación de física y cheque veo que le preguntan bastante al profesor y es bueno es bueno que le hayan preguntado bastante ¿no? confirme profe vamos a la plancha al río en tu casa el rato lo ve listos vamos a ver a ver profesor no es que no hay ya no hay tiempo imagínate yo dictar los dos cursos también podría hacerlo pero ya vamos a otro lado entenderán que antes yo dirigía solamente mi curso pero ahora tengo que dirigir casi 18 cursos no 16 cursos ya tengo que dedicarme también a lo demás por eso tenemos dos tutores que nos está ayudando tenemos un publicista que nos está ayudando tenemos un este uno de redes mercadeo de redes que nos está ayudando entonces estamos ahí progresando ahora acá la 3 la suma de n primeros términos de la progresión aritmética es 117 oye son los n primeros ahora para esto hay que recordarse cómo calcular la suma de los n primeros ya es 117 donde la razón es 2 y el primer término es 5 muy fácil chicos primer término es 5 o sea el segundo término va a ser 7 porque la razón es 2 el tercer término ¿cuánto va a ser? 9 porque la razón es 2 el cuarto término sería 11 y así sucesivamente pregunto ¿cómo será el término n? ¿cuál será la forma del término n? recuerda tu inducción ¿qué te dije? a ver profe está aumentando de 2 en 2 entonces todos van a estar relacionados con un múltiplo de 2 sí 2n más 3 se acabó papi se acabó el chistecito ahí está 2n más 3 entonces ya entiendes que todos los números que tú ves ahí tienen la forma de un 2n más 3 profe mi fórmula a mí me enseñaron una fórmula no es necesario ahora ¿te recuerdas que Kaos utilizaba el método de las parejitas para hallar la suma total ¿sí? claro ¿no es cierto? y de ahí salió esa supuesta fórmula que a ti te han enseñado que la suma de n términos en una progresión aritmética equivale al primer término más el último término sobre 2 por la cantidad de términos de ahí sale ¿ok? entonces pero de manera razonada también sale eso así que tú me mueres el primer término 5 el último término sería 2n más 3 o sea significa que cada parejita debería de sumar 2n más 8 ahí está pero ¿cuántas parejas son? no lo sé pero si son n números para saber el número de parejas lo divido entre 2 ahí está de manera lógica ¿ves? ¿te recuerdas? el método de las parejitas lo hemos utilizado bastante en el RM también entonces cada parejita va a sumar 2n más 8 ¿cuántas parejitas van a ser? como son n números para saber el número de parejas lo divido entre 2 ya está y la suma de todo esto ¿cuánto va a salir? 117 ¿se acabó? ¿me está aquí? ahí está mira simplifica encima por acá sácale la mi 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 mitad ahí está ¿qué vas a encontrar? que n más 4 por n será equivalente a 117 entonces encuéntrame dos números vamos juega con los divisores juega con los divisores 117 vamos piensa ¿quién sería? a ver profesor no sé es más 117 13 por 9 caramba rodilla aplicando tus criterios de divisibilidad me doy cuenta que su suma de cifras es suma de cifras es 9 por lo tanto debe ser un múltiplo de 9 entonces si tú lo divides entre 9 te va a salir 13 13 por 9 ahí también tu criterio de divisibilidad ah mira ¿qué me dice el profesor? siempre es entre 2 claro ¿para qué? es el número de parejas pues hijo si en una reunión hay 20 personas para saber cuántas parejas hay lo divides entre 2 ya está entonces de ahí se acabó ya con esto puedo saber cuánto es el valor de n pues sí o no el valor de n sería 9 se acabó ahí está la pregunta es ¿cuánto es el valor de n? ya lo hemos calculado la respuesta es 9 ahí está ¿ves? vamos con la 4 vamos con la 4 en este problema número 4 mira yo te he dado así como que el conchito nada más probablemente si te viene a ti una pregunta de eco te lo va a contextualizar María tiene un cuaderno en el cual le ha regalado su madrina en la que consta de 1476 ha empleado 1776 cifras para poder enumerar todas las hojas de su libro Harry Potter 20 ¿ya? la pregunta es ¿cuántas hojas tiene dicho libro? o sea sabe que ha enumerado ha utilizado 1476 cifras en vez de esto también podría decirte se ha utilizado 1476 tipo de imprenta cuando te dicen tipo de imprenta es otra representación de decir cifras ¿ya? es otra representación de decir cifras ya profe ¿y ahora qué hago? vamos chicos ¿se recuerda la fórmula para determinar la cantidad de cifras de una numeración? ¿sí? ¿se recuerda o no? ¿no se recuerda? uy chispa ¿y ahora? ¿qué hacemos? no yo tampoco porque yo no uso fórmula mucho pues chicos ¿ah la lo hacemos sin fórmula? ¿quieres decir? sin fórmula ¿sin fórmula papi? ya ojo recuerda que vas a utilizar 1476 cifras entonces yo voy a comenzar a enumerar desde el 1 2 3 hasta el 9 entonces es fácil entender que hasta el número 9 ¿cuántas cifras voy a utilizar? evidente 9 9 pero a partir del 10 ya voy a utilizar dos cifras 10 11 12 así sustantivamente hasta el 99 dime ¿cuántos números de dos cifras habrán? 180 ¿qué? a ella no, dime ¿cuántos números de dos cifras hay? 90 90 claro profe ¿cómo ha hallado? creo que es el último menos el primero más uno creo eh, eh razona papi ¿por qué profe? fíjate tú tienes del 1 al 99 del 1 al 99 quita los 9 primeros números y eso te quedaría esto ah, 99 menos 9 90 ¿ya qué está? ¿de disrupción? ¿aló? no necesitas explicar el primero o menos el último más uno o menos uno ¿para qué? entonces ya sabes que hay 90 números por lo tanto cada uno tiene dos cifras entonces sería 180 180 cifras estás utilizando entonces hasta ahí ¿cuántas cifras estás utilizando? 189 después de ello chicos es correcto que vienen los números de tres cifras cien ciento uno ciento dos y así esto antiguamente imagínate que fuese hasta el 99 chicos 999 dime ¿cuántos números hay hasta el 999? 900 900 claro si les contamos todo esto 999 si les contamos los 99 acá habría 900 claro claro, claro, claro ya ahí habría 900 ya ¿y eso qué profe? no esperate serían 900 números pero recuerda de que estos números son de tres cifras entonces tendrías que multiplicar 900 por 3 2.700 entonces si tú sumas todo esto ahí harías el total de cifras que se utilizarían hasta la numeración 999 pero fíjate solamente quiero 1.476 uy me pasé pero chala mierda pero chicos vamos razonamiento ¿sabes entonces que no vas a sobrepasar los 999? probablemente vas a llegar algo menos con un 200 o 300 y algo profe ¿cómo hago eso? fácil chicos dígame muchachos ¿cuántas cifras se han utilizado? ¿cuántas cifras se han utilizado? 1.476 ok en total pero hasta acá dime cuántas cifras ya hay 189 y arresta ¿cuánto sería? 1.476 menos 189 es tu lógica nada más es lógica resta resta ¿cuánto sería? ¿es correcto que sería 1.287? a ver confirme por favor sí 1.287 entonces ya sabes que en este conjunto en este grupo vas a utilizar 1.287 cifras pero todos estos elementos tienen 3 cifras entonces para que sepas cuántos números vas a emplear acá ¿qué voy a hacer? fácil lo divide entre 3 porque acá tú ya sabes que se van a utilizar 1.287 cifras pero yo necesito saber a cuántos números equivalen a cuántos números equivalen vamos lo divide entre 3 porque cada uno tiene 429 o sea acá voy a tener 429 profesor sí 429 números y yo te pregunto ¿me podría decir cuál sería el último número entonces? es tu razonamiento es tu razonamiento o sea de acá hasta acá van a haber 429 números ¿y a quién sería ese último ¿quién? 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 a ver a ver vamos profe como no entendí fíjate acá hay un primer número segundo número tercer número recuerda que van a haber 429 números pero ¿quién sería ese último número? eso es lo que te estoy preguntando 529 529 ¿500? 29 no mami 28 28 por una cifra otro ciclo más ese lector cuando estás acostumbrado con muchas fórmulas ¿ya ves? no te preocupes te esperamos el siguiente ciclo hijita tenemos un descuento especial ¿ya? hasta la próxima pandemia ¿no? ¿ya? o hasta que él te haga caso claro entonces profe ¿pero por qué 428? es que escucha mira yo tomo como referencia después de él ¿cuántos números voy a contar? 429 no tomo como referencia el 100 yo tomo como referencia el 99 después del 99 voy a contar 429 números entonces ahí voy a llegar al número 400 al número 528 ahí está ah ya 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 bacán bacán sería 528 ¿estamos o no? listo chicos esa es la respuesta ahora ¿qué dicen? esa es la respuesta muchachos o sea significa que tú vas a llegar hasta la página ojo página 528 o sea este libro ¿cuántas páginas tiene por leer? 528 mira mira ¿pero esa será la respuesta? no dice calcular la cantidad tía de hojas tú sabes qué página no es lo mismo que hojas ah ya 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 tú ya sabes qué vas a hacer habla ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer ese 528? entre dos porque para saber cuántas hojas son porque cada hoja tiene dos caras si llegamos a 528 páginas o sea caras necesitas saber cuántas hojas comprenden si lo divides si no me equivoco tiene que salir 264 se acabó es simplemente razonamiento para eso hay fórmulas sí pero ¿qué pasaría si sabes que se arrancó las 5 primeros hojas? ¿qué pasaría si te dicen que se empieza a enumerar desde el número 13? ah tus fórmulas no te van a ayudar siempre te vas a complicar más en tratar de cómo cómo utilizar la fórmula y cómo razonar el problema ¿ah? bueno o no conozco dime Brainer dime, dime maestro si el problema dice que se arrancar una cierta cantidad de hojas en este caso maestro ¿cómo sería el razonamiento? bueno como te puede decir el problema oye se han arrancado imagínate las 5 primeras hojas si te dice que se han arrancado las 5 primeras hojas significa que se habrían arrancado 10 páginas ¿no? entonces yo puedo simular que esté completo y al final le descuento mamá lógica sea ¿eh? 5 el precio de un gracias a ti Hito por la pregunta el precio de un auto es directamente proporcional a la potencia de su motor e inversamente proporcional a su antigüedad si un auto cuesta 4.500 dólares y el motor tiene una potencia de 120 HP ¿ok? ¿cuánto costará otro auto cuyo motor tiene una potencia de 50 HP y la mitad de años de antigüedad que el primer? uy mira problema de magnitudes proporcionales entonces tú ya sabes que con esa zona directa se divide cuando es inversa se multiplica y recuerda que siempre esa relación va a ser constante ¿ok? listos si me pidieran cuántos números ¿qué dice? a ver si me pidiera cuántas cuántos números 9 hay del 1 al 1000 ¿cómo? ah es otra cosa es otra cosa 9 ok 19 29 39 mira ahí vas como una progresión de 10 en 10 te acuéntame vas como una progresión de 10 en 10 ¿hasta qué número llegarías? hasta el número 999 primer término segundo término tercer término y podrías saber qué número de términos sería se acabó tu payasada chistecito ¿ves? bueno en este caso te dice un auto es inversa el precio ojo el precio es directamente proporcional a la potencia del motor como es directa tú ya sabes se divide entonces el precio respecto a la potencia su cociente siempre te va a dar un valor constante siempre pero dice e inversamente proporcional a su antigüedad ah inversamente proporcional a su antigüedad o sea el precio es inversamente proporcional o sea el producto respecto a la antigüedad siempre va a ser constante ahí está entonces esta operación siempre me tiene que dar un valor constante y en base a eso simplemente trabajamos eso es lo que te han enseñado en tu curso de Arimel y si no ya sabes en nuestro ciclo cero también te van a explicar si un auto cuesta cuatro mil ya listo simplemente haz Henry lo que ella te hizo reemplaza si si ahí está cuatro mil quinientos y su motor tiene una potencia de mil doscientos de ciento veinte ya la potencia va abajo ciento veinte profe y la antigüedad del primer motor uy la antigüedad del primer motor entonces uy verdad la antigüedad del primer motor chacho profe no lo sé pero le voy a poner dos n profe ¿por qué dos n? ya sabes por qué porque me piden evaluar cuánto costará otro auto otro auto no sé cuánto será su costo no lo sé pero ese auto ¿qué dice? va a tener una potencia de cincuenta hp cincuenta va abajo y va a tener la mitad de años de antigüedad que el primero si el primero tuvo dos n entonces tendría la mitad n ahí está ¿se refiere? ah ¿te das cuenta? entonces acá sería simplemente cuestión de operar nada más se van las n acá opera cuatro mil quinientos por dos entre ciento veinte ni siquiera necesito de multiplicar porque podría simplificarlo nada más se va a cero se va a cero mitad mitad el cincuenta pasa a multiplicar y eso es cosa tuya vamos dime ¿cuánto sería el valor de X? por favor lánzamela lánzamela si opera si no me equivoco tiene que dar de tres mil setecientos cincuenta ahí está se acabó ¿qué dice Henry? profesor me refiero a profesor claro que papi simplemente al final de todos los términos que hemos hallado les cuentan los términos donde está el noventa y uno noventa y dos noventa y tres noventa y cuatro y todos los novecientos también claro simplemente da un indicio de cómo podrías hacer ese problema ¿ah? a ver vamos con el otro a ver ¿qué dice? se sabe que seiscientos pobladores votaron dos veces por una moción sin abstenerse o sea sin abstenerse significa que todos al final llegaron a votar en la primera votación por cada dos votos a favor había tres en contra en la segunda votación por cada cuatro votos a favor había uno en contra ¿cuál es la diferencia entre los votantes en contra de la primera y la segunda votación? ahí está entonces los chicos que ya han llevado conmigo saben que los problemas de razones y proporciones yo lo hago sin variable ¿ah? entonces acá van a ver seiscientos votantes algunos votarán a favor otros votarán en contra pero según dato el problema ¿qué dice? en la primera votación por cada dos votos a favor habían tres en contra por cada dos votos a favor voy a ponerlo acá por cada dos votos a favor habían tres en contra y lo pongo entre paréntesis porque profe pero puede ponerle su constante no quiero ponerla constante ¿para qué? esa variable simplemente es una distracción simplemente debes entender que si están en proporción de dos a tres él es como dos por algo y él es como tres por ese mismo algo nada más y en la segunda votación por cada cuatro votos a favor había uno en contra por cada cuatro votos a favor ok por cada cuatro votos a favor había uno en contra ahí están pero lo curioso mira a ver acá es como dos acá es como tres ¿cómo cuánto es el total? ah profe como cinco correcto como cinco chévere profe ¿ya? pero ese como cinco es el total pero tú sí sabes cuánto es el total ¿sí? sí profe el total es seiscientos correcto el total es seiscientos entonces vamos de manera mental cinco por cuánto me da seiscientos vamos cinco por cuánto me da seiscientos correcto ciento veinte entonces ya sabes que el número que va a estar ahí es ciento veinte ¿está? está menor se acabó y acá abajo igualito la misma payasá proporción de cuatro a uno va a sumar como cinco cinco por algo pero ese cinco por algo también me tiene que dar el total y el total nuevamente seiscientos o sea otra vez el número que está acá es ciento veinte ciento veinte ciento veinte ahí está ¿cuál es la diferencia de los votantes en contra de la primera y la segunda votación? oye ¿cuál es la diferencia de los votantes en contra de la primera y segunda votación? en contra inicialmente fíjate tres por ciento veinte en la segunda una por ciento veinte conclusión la diferencia ¿cuánto sería? fácil la diferencia sería dos por ciento veinte conclusión doscientos cuarenta nada más ¿ves? ya está vámonos con las siete vámonos con las siete a ver a ver que no dice las siete dice en un restaurante la relación entre el número de hombres y mujeres es de cuatro a tres después de dos horas a ver qué pasó después de dos horas ¿qué ha pasado? a ver a ver dice en un restaurante la relación entre hombres y mujeres es de cuatro a tres después de dos horas han salido eh que dice once hombres cuatro mujeres y han entrado tres hombres nueve mujeres con lo cual la nueva relación y dos a siete ¿cuántas mujeres que quedan en el restaurante? uh papi pues sí hijo este es fácil este es recontraí pues sí hijo ¿qué hacemos papi? ¿qué hacemos? ¿ah? hay varias formas de poder hacer esto ¿cómo hace lo siguiente? hombres mujeres acá estamos mira dice los hombres y las mujeres son como cuatro a tres mira tú te has acostumbrado a hacer esto vamos a hacerlo con el método que tú conoces cuatro a tres después de dos horas han salido dice once hombres o sea salieron once hombres significa que van a haber once hombres menos y cuatro mujeres significa que van a haber cuatro mujeres menos pero luego dice que han entrado ojo luego dice que han entrado tres hombres y nueve mujeres entonces si entraron tres hombres voy a tener tres hombres más y voy a tener nueve mujeres más con lo que te das cuenta ¿de qué me doy cuenta profe? que los hombres estarían ¿cuánto? se estarían disminuyendo en ocho ¿sí o no? en cambio las mujeres las mujeres estarían aumentando ¿en cuánto? en cinco ¿sí o no? ¿correcto? ya entonces con lo cual la nueva relación es de dos a siete de dos a siete entonces acá puedo hacer una comparación geométrica ¿cómo profesor? que la nueva cantidad de hombres es a la nueva cantidad de mujeres ¿ok? como dos es a siete ¿correcto? a ver los hombres inicialmente era cuatro K ahí está dice por acá ¿dónde está? ¿hombre y mujer? no, no, ya está cuatro K pero se van a ir ocho ahí está en cambio las mujeres ¿cuánto era inicialmente? tres K ¿pero cuánto se van a aumentar? cinco de esa forma la nueva relación es de dos a siete ahí está ¿se acabó? mire lo demás es cuestión operativa operas nada más haces tu ASPA si haces tu ASPA por acá sería veintiocho K menos cincuenta y seis es igual ASPA sería seis K más diez ¿no es cierto? seis K pasa al otro lado a restar ¿no es cierto? sería veintidós K ahí está el cincuenta y seis que está restando pasa a sumar sería sesenta y seis ahí está por lo tanto el valor de K sería tres entonces si el valor de K es tres oye ¿qué me están pidiendo calcular? ¿qué me están pidiendo calcular si el valor de K es tres? a ver regresemos al problema ¿cuántas mujeres quedan en el restaurante? ¿cuántas mujeres quedan en el restaurante? ok y las mujeres que quedaban en el restaurante era ¿te recuerdas? sería tres K más cinco tres K más cinco pero ya sabes que K vale tres K vale tres por lo tanto puedo deducir que si K vale tres tres por tres nueve más cinco catorce ahí está chiste ¿qué es? vamos con la ocho vamos con la ocho ¿ya? ya la ocho es habilidad numérica nada más habilidad numérica nada más mira que dice la media geométrica de dos números es diez raíz de seis y su media armónica y media aritmética son dos números consecutivos hallar los números e indicar el menor chispas ¿y ahora? ¿qué hacemos? papi ¿qué hacemos? ¿ahora? háblame chispas a ver mira algo que tú debes recordar básico cuando tú tengas dos números A y B te recuerdas que la media aritmética se calcula simplemente como A más B sobre dos es correcto también debes recordar que la media geométrica se calcula como la raíz de A por B es de siempre en cuando sea solo dos términos y también debes recordar que la media armónica la media armónica es equivalente a dos veces A por B sobre A más B conforme hay muchachos conforme hay ¿sí? ya está ahora hay una acotación y que tienes que recordar ¿qué? que la media aritmética era mayor o igual que la media geométrica y este a su vez era mayor o igual a la media armónica ¿sí? recuerda que clase se demostró porque era eso ya entonces ¿ahora qué hago profe? fácil mira acá el problema dice si su media armónica y aritmética son números consecutivos entonces si van a ser números consecutivos entonces significa que se van a diferenciar en la unidad y si se van a diferenciar en la unidad entonces debes entender que uno de ellos menos el otro de ellos es igual a uno ¿es correcto? ¿sí o no? porque dos números consecutivos son números que se diferencien en la unidad ¿es correcto? ya pero yo te pregunto a ver dime ¿quién irá acá? estamos hablando de la media armónica y la media aritmética ¿quién va? la aritmética la media aritmética menos la media armónica que tiene que dar uno si tú entendiste eso el problema se acabó muchachos el problema se acabó este es el planteamiento lo demás es simplemente cuestión operativa nada más simplemente operamos reemplazamos la media aritmética tú ya sabes que se expresa como un a más b sobre dos menos la media armónica dos veces a sobre a más b y esa diferencia tú ya sabes que tiene que ser y ahí viene un poco la parte a gebraica si, si, si un poco de tu a gebra multiplicas en aspa acá vas a tener a más b al cuadrado menos ¿quién sería? en aspa sería cuatro veces a por b sobre dos veces la suma si o no pero ese dos veces la suma podría pasar al otro lado multiplicar ¿es correcto? esta es la parte a gebraica que yo me imagino que ustedes dominan un poquito y si no, ya sabes nuestro ciclo de mate empezamos el 3 de enero chicos, tú que eres recontra habilidoso tú que eres recontra habilidoso dime ah, Liendre dice, profesor es Liendre sí, sí papi esto es a más b al cuadrado más dos veces a b pero acá tienes menos cuatro a b entonces cuando tú operas acabas de tener un a cuadrado menos dos veces a b más b cuadrado entonces se convierte en ¿quién? vamos, vamos ¿en qué se convierte? no se convierte en un a menos b al cuadrado sí o no, muchachos ¿se convierte o no se convierte? claro ¿y eso qué va a ser igual? ¿a dos veces quién? a más b ¡chispas! profe, ¿qué más? acá una chiquita nada más ¿cuál, profe? según tanto el problema dice que la media geométrica es equivalente a 10 raíz de 6 tú sabes que el 10 puede entrar si entra tú sabes que va a entrar como un cuadrado o sea, sería 100 por 6 sería 600 ¿es correcto o no? pero tú sabes que la media geométrica adentro de la raíz ¿quién está? el a por b se supone que el a por b ¿quién tiene que ser? 600 conclusión a por b es igual a 600 profe, ¿de dónde sacan la diferencia entre la media geométrica y la media geométrica que es una? no entendí porque el problema decía que eran números consecutivos eran números consecutivos eso es lo que te han dicho acá ¿ok? que su media geométrica y su media geométrica son dos números consecutivos y recuerda que los números consecutivos son números que van aumentando la unidad o van disminuyendo la unidad o que esas dos cantidades se diferencian en la unidad por eso es que yo planteé que la diferencia de ambas es igual a 1 por eso y ahí simplemente fue cuestión operativa nada más ¿ya? listo, profe ya entonces ya del dato de la geométrica deduzco que a por b 600 entonces acá simplemente es un poco de lógica ¿que si profesor? si mira piensa la suma de dos números por dos me tiene que dar al cuadrado y que a su vez su producto sea 600 habla no hay mucho que pensar allá no hay mucho que pensar vamos Rodil uy Rodil está desmayando uy está volando Rodil dice no profesor y ahora que hago mejor pues tú lo hacen aquí creo vamos dos números que sumados ¿ok? multiplicado por dos me da un número cuadrado pero estos dos números su producto tiene que ser 600 vamos no es difícil no es difícil no es difícil habla ¿quién sería? ¿quién sería? 20 y 30 correcto mami ahí está se acabó 30 más 20 50 por 2 100 que es lo mismo que 30 menos 20 es 10 al cuadrado 100 se acabó se acabó el chistecito ahí está entonces ¿a quién quieres? o mejor dicho ¿qué quieres? la pregunta es hallar los números e indicar el menor entonces ¿quién es el menor de los números? ¿quién es el menor de los números? 20 20 se acabó mami ahí está mira las 20 veces que vienes postulando ahí está mira ¿te das cuenta? ¿qué es? a ver a ver está ya huele a pavo ya yo no entiendo por qué tienen el fan de ser pavo ¿verdad muchachos? no entiendo yo digo ¿pero por qué pavo? a mí no me gusta el pavo ¿pero por qué? si se empecinan no que tiene que ser pavo que hago a fiesta que le echas ya pues pavo pero bueno cada uno tiene su gusto ¿no? a mí la verdad no me gusta el pavo me estiga demasiado ya profe hoy es lonchecito nomás dice ok llegó cristal ¿quién? ¿quién cristal? papi ¿quién? ya a ver acá allá el pavo allá ya lo entendí ya ya barras barras a ver dice en un grupo de seis personas ninguno de ellos es menor de 15 años si el promedio aritmético de las edades es 18 ¿cuál es la máxima edad que puede tener una de ellas? oye este es clasicasa es más cuando hacemos problemas de máximos y mínimos también voy a tocar otro problema de esto ¿ah? profe no entiendo dice en un grupo de seis personas ninguno de ellos tiene menos de 15 años chicos y si no tiene menos de 15 años ¿qué significa? dime dime ¿cuál es la mínima edad entonces que puede tener uno de ellos? la mínima edad tiene que ser 15 y muchos cometen el error de ponerle 16 porque piensan que decir ah ya no puede dice que ninguno de ellos es menor que 15 entonces el profesor tiene 16 para arriba no ninguno de ellos es menor que 15 entonces todos ellos tendría que ser mayor o igual a 15 entonces la mínima edad que puede tener uno de ellos es 15 ahora si el promedio de las edades es 18 ¿cómo sería el promedio? tú ya sabes la suma de la edad 1 más edad 2 más edad 3 más edad 4 más edad 5 ahí está más edad 6 y todo esto ¿entre cuánto? entre la cantidad ¿no es cierto? que sería 6 ya todo esto me tiene que dar según dato el problema 18 ese es el promedio edimétrico ya profe o sea eso me da a entender que la suma de las edades de las 6 personas tiene que ser como un 18 por 6 claro ahí está ya ya acá acá entonces 18 por 6 ¿cuánto es? 18 por 6 ¿cuánto es? vamos lánzamela lánzamela uy Rodil ya se fue a cocinar ya lo perdí Rodil vamos ¿cuándo sería 18 por 6? 108 ahí está ya está pero el problema lo que dice es ¿cuál es la máxima edad que puede tener una de ellas? imaginemos que yo quiero de esta persona y quiero que sea su máxima edad entonces ¿cómo tengo que considerar las edades de los demás? ¿cómo tengo que considerar? de tal manera que la suma de todo esto tiene que ser 108 tengo que considerar que sea lo mínimo claro tengo que considerar lo mínimo y tú ya sabes que lo mínimo es 15 ah pero eso quiere decir que estas 5 personas cada uno debería tener 15 claro lo mínimo posible 5 por 15 más la edad de la sexta persona que ya sabes que va a ser su edad máxima te va a dar 108 y se acabó dime entonces ¿cuánto sería esa edad? ¿cuánto sería? 33 me dicen por ahí se acabó ¿la ves? y la ultimita vamos con unita más vamos con unita más si ya huele a pavo ya huele a pavo a ver a ver fin de año terminó trabajando está bien está bien a ver muchachos a ver los que chicos que están en mis ciclos este 0 de RM chicos ya les vamos a enviar el horario completo ok fusionado con los demás ciclos para que ustedes vean que si ustedes se van a cumplir los demás ciclos no se cruza con el ciclo letras también no se cruza ya para que vean y por ahí se cruza un curso sí de letras pero como te das cuenta que la clase grabada ayuda un poco entonces profesor cha que tengo dos es como de es como tú digas mira hay situaciones en las que se puede y en las que no imagínate Rodil que quedates con Erika a las 7 de la noche y quedates con Fátima también a las 7 no puedes estar con las dos a la vez chazo ¿qué hago? ahí no se podría calado te das cuenta papi ¿ves? y no puedes cambiar de hora pero acá sí con uno estás y con el otro vas a ver la clase grabada ahí está mira ¿te das cuenta? ¿ves? entonces solamente se cruza con un par de cursos nada más pero de ahí como digo todo está bien cuadradito todo está bien cuadradito para que no se pueda cruzar ¿ya? probablemente alguno de ustedes quizás está en la mañana también ¿no? entonces si ustedes quieren quizás aprender un poquito más entonces nosotros le ofrecemos una alternativa distinta ¿ya? muy bien el último problema chicos ya tengo una capacitación con un docente a ver ¿qué dice? a ver un personaje aficionado a las bebidas hace el siguiente experimento mezcla el vino uy justo hoy día mira ya me dio sed voy a mezclar vinos de 6 soles y 5 soles uy mira tu clásica mira claro ¿qué? ¿cómo vas a hacer eso papi? pero vino de 6 soles 5 soles ya no existe ya ya no existe ya hace 20 años atrás si existía claro yo me acuerdo que tenía un amigo que era de chincha su mamá vendía en su tiendita vendía pomos de vino de chincha y él me vendió una dama juana a 15 soles una dama juana piensa esa dama juana entre día ¿cuánto? 10 litros creo más o menos 15 luquitas pero su mamá ni siquiera sabía que me había vendido bien 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 y con eso hice mi fiesta de 18 años porque antes era pues antes era también la luchaba pues antes tenía pues una situación precaria también ya hoy en día trato de trabajar de todo lo que he estudiado ¿no? trato de dar lo mejor a mi familia claro que sí hoy en día tú también probablemente quizás padeces de algunas carencias quizás estás en un cerro entonces de acá a 50 años o 10 años o 5 años tu meta es cambiarte de cerros ¿no? de repente te puedas mudar al cerro del frente ¿no? que se llama la molina de repente entonces ese es el objetivo haciendo muchachos que cambies la forma o tu manera de que estás viviendo en este momento en este momento probablemente quizás es el esfuerzo el sacrificio que tú tienes y que tus padres están haciendo para que tú puedas ser un profesional y quizás tus padres no son profesionales pero ellos se esfuerzan para que tú sí lo seas ¿ya? pero digo en mi caso también mi caso también ha sido así muchachos ¿ya? mi papá mi mamá no ha sido personas profesionales bueno se han dedicado al negocio pero en aquel momento mi papá mi mamá no tenían la suficiencia económica para poder hacerlo entonces yo tenía que buscármelo tenía que buscármelo muchachos y yo me acuerdo que estaba becado en una academia y tenía que seguir becado porque si bajaba mi nota tenía que pagar ¿ya? y no había cómo pagar entonces tenía que estudiar pero bien yo estudiaba todos los días de lunes a sábado todos los días y todos los días estudiaba aproximadamente hasta las 10 de la noche todos los días el domingo es el único día que no estudiaba yo el domingo el día que yo descansaba porque el cerebro necesita refrescarse es el único día pero el demás día la daba duro la daba duro y mi meta siempre resolvía todos los días resolvía 100 problemas ¿tú cuántos problemas diarios resuelves? ¿5? ¿6? y luego te estás quejando no, no sabes ¿no? yo resolvía aproximadamente cuando ya estaba en el ciclo repaso siempre los demás diarios 100 ¿podrás? a ver ¿podrás superarme? ¿podrás superarme? 100 problemas diarios pero yo también hacía trampita que hay que tener estrategias para estudiar ¿sabes qué es lo primero que tiene que hacer? yo cuando ya tenía un poco de base agarraba los libros las separatas del ciclo escolar y resolvía los 15 los 15 los 20 que eran de clase me motivaba chistecito me subía el testigo y por ahí habían cositas interesantes también y luego agarraba basada en el ciclo escolar buscaba las separatas del ciclo veranito y lo resolvía otros 20 ahí resolvía y luego ya del ciclo anual unos cuantos y así iba avanzando y luego para completar mis 100 problemas diarios resolvía preguntas de letras entonces hay que letras simplemente se lee se marca se lee se marca se lee se marca eso es lo que yo sigo ¿ah? hay que seguir luchándolo muchachos hay que seguir luchándola ¿ya? a ver tenemos vino dice de 6 y 5 soles el litro con agua dices con agua vendiendo el producto a 5.50 o sea acá debes tener en cuenta lo siguiente que vas a tener vino de dos calidades y lo vas a mezclar también con agua el detalle es que el del vino de la primera calidad es 6 soles de la segunda calidad es 5 soles y del agua ¿cuánto cuesta el agua? teóricamente en los problemas ¿cuánto se considera el agua muchachos? vamos claro supuestamente ¿no? no hay agua en mi caso si hay hielo chas es lo malo de bien si hay hielo chas año nuevo o sea que voy a pasar colchino creo voy a bañar ojalá que llegue el agua tan locas si no agarro me compro dos pomos de agua san luis me bañan tan locas voy a pasar el agua el año colchino en la casa ha llegado mi mozo dice que es mi suegro mi comida ya está entonces vamos a mezclar esto en un tercer recipiente y donde el precio medio o el grado medio es 5.50 chicos pero no sé cuánto hay de la primera calidad le pongo A no sé cuánto hay de la segunda cantidad le pongo B pero del agua tampoco sé cuánto hay pero hay un hay un datito que dice si la cantidad de agua utilizada es el 20% del vino de 5 soles o sea esta cantidad es el 20% de esta cantidad el vino de 5 soles y tú sabes que 20% ¿cuánto equivale chicos? la quinta parte ¿sí? el 20% equivale la quinta parte yo podría decir de que la cantidad de agua sería equivalente a B o sea si acá es B acá vamos a borrar acá un poquito vamos a ponerle de color negrito ¿ya? si acá es B acá sería B quinto la quinta parte tú sabes que el 20% es la quinta parte y se acabó y dime ¿qué vamos a hacer acá? vamos ¿qué harías tú ahí? te recuerdas que cuando te daban el grado medio podemos aplicar algo interesante ¿cuál profe? ganancia aparente era equivalente a pérdida aparente ¿te recuerdas? en clase habíamos explicado fundamentado y demostrado eso ¿sí? entonces a ver el primer el primer vino costaba 6 soles pero se va a vender a 5.50 entonces aparentemente ¿cuánto se está perdiendo? 0.5 ahí está multiplicado por su cantidad para que sepas supuestamente cuánto estaría perdiendo ¿ya? entonces acá sería tela pérdida ¿no? ese es equivalente a un radio chico agarra su propina misera ¿qué? ¿cuánto antes se hace? 20 20 yo te iba a dar 100 soles ¿quieres 20 soles? ¿te has perdido la propiedad? ¿tienes? está grabado encima todo esto ahora también sobre nos pero ahí está en el está lloviendo ¿eh? ¿se encima está lloviendo? ¿o qué tal año nuevo que no vamos a... ya disculpen chicos ya en este primer recipiente se está perdiendo 0.5 por A acá ¿se está ganando ¿sí o no? ¿cuánto se está ganando? también 0.5 por su cantidad que es B más acá ¿cuánto se está ganando? vamos fíjate ¿cuánto se está ganando? mira el A O costaba 0 ¿y a cuánto le voy a vender toda la mezcla? a 5.50 entonces estás ganando 5.50 ¿cuánto de cantidad? B quintos ¿se acabó chicos? chistesazo mira ¿ves? ¿y qué hacemos para que se vea el decimal? multiplícalo por 10 o sea en conclusión vas a tener 5A es equivalente a 5B es equivalente a no más más acá más más 55 pero tú ya sabes 55 entre 5 va a ser 11 ¿sí o no? ya de frente papi tú eres letal conclusión ¿qué vas a tener? que 5A es equivalente a 16B ah verdad ¿no? y ahora dime ¿cuánto sería entonces A entre B? ¿cuánto sería A entre B? 15 es 5 y aquí es lo que te están preguntando A y la relación de los volúmenes de vino volumen de vino A y B ¿cuál es la relación de A y B? de 16 es a 5 se acabó tu volumen chistes ¿ok? listo muchachos hemos terminado este pequeño seminario especial dedicado pues para nuestros chicos que formaron parte de nuestro ciclo cero de aritmética que el día de hoy pues estamos culminando ya un pequeño ciclo y un agradecimiento especial a cada uno de ustedes muchachos que confiaron en nosotros y por la paciencia ¿no? porque tuvimos que reprogramar varias veces el horario ¿ya? pero también en compensación he tratado pues de invitarlos a los demás seminarios ¿no? es en compensación pero siempre trato de pues dedicarme como les digo chicos me gustaría seguir dictando aritmética es un curso que también es muy bonito pero por cuestión de tiempo no lo puedo seguir haciendo por eso que he convocado a unos cracks unos amigos que me están apoyando en este nuevo ciclo que es como el caso de Elías Cuestas que muchos de ustedes probablemente conocen Elías Cuestas ¿ya? y en el caso de Geometría pues es el señor Ricardo Pino que probablemente lo han visto pues en otra academia no quiero ser el nombre de Charlie pero quizás lo han visto en el Plutón está en el grupo 100 entonces Ricardo Pino también es un profesor conocidísimo ¿no? también está en Pitágoras tiene un gran recorrido ¿ya? y el profesor Nick Vázquez que también ha enseñado pues en colegios Trilce y Academias Trilce entonces hemos convocado a buenos colegas para que puedan apoyar como digo me gustaría te enseñar Ángelo pero a veces como dice el que mucho abarca poco apriete ¿ya? entonces hay que dejarlo pues a los colegas que están dedicados a más estos cursos que lo hagan ¿ya? probablemente yo voy a dictar yo voy a dictar las asesorías de aritmética probablemente ¿ya? entonces de todas maneras chicos vamos a terminar darle ya los toques finales al horario y ya Estefanía va a enviarles a ustedes en los grupos que están el nuevo horario con las horas de cada de cada ciclo ¿ya? para que vean que no se cruza casi en nada listos chicos cuídense que tengan un excelente fin de año e iniciemos el próximo año pero recontra recargados con la mentalidad de que vamos a hacer las cosas distintas y vamos a obtener resultados diferentes porque el año que viene ese es tu año muchachos ese tiene que ser tu año así es que hay que darle con todo hay que darle con todo que esa vacante realmente te está esperando y cuando ingrese va a decir profesor tenía razón la perseverancia siempre trae éxitos ok pues eso muchachos esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos chau 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 y especialmente te puedo decir nos vemos el otro año nos vemos el otro año muchachos muchas gracias profesor gracias a ti Rodil por la preferencia y por elegirnos y gracias a cada uno de ustedes también muchachos por siempre elegirnos a nosotros y hacer que el grupo de Gimito R.M.